Una propuesta real y viable que nace de cuatro años de trabajo de los compañeros y las compañeras que están en el ayuntamiento y de un proceso participativo. Ponemos sobre la mesa el primer pliego de autobuses en la historia de la ciudad. Es un sistema de transporte urbano integrado y que está a la altura de las ciudades más avanzadas en materia de movilidad. Pasamos a fusionar la línea 2 y 3, en la cual se elimina parte del itinerario de zonas residenciales, como por ejemplo la entrada en Santo Tomás o el interior del barrio de Puntales. Y del 2 también se elimina el itinerario por la avenida Juan Carlos. De esta forma fusionamos dos líneas que conectan barriadas populares, barriadas obreras de la ciudad y garantizamos una mejor frecuencia y un menor tiempo de desplazamiento de estos barrios hacia el centro de la ciudad. Ahora ampliamos la línea 1 ofreciendo que la línea 1 desde Cortauda permita a su vez circunvalar todo el casque histórico, de forma que dividimos la línea 1 en una línea 1A y 1B. La línea 1A conecta la avenida principal de la ciudad con el campo del sur y continúa todo el perímetro hasta llegar de nuevo a Plaza España y a la avenida principal y la línea 1B hace el sentido contrario, de forma que garantizamos que no hay ningún transbordo para conectar lo que sería la zona sur de la ciudad con la zona norte. Va a permitir mejorar el servicio a la ciudadanía y lo hacemos también desde la realidad, teniendo los pies en el suelo, manteniendo los costes del servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!